O sea, esto de las mesas es lo más entretenido de todos. Si tienen la posibilidad de comprar una mesa, háganlo. Porque sí, hay interacción con el público. En realidad, una obra inmersiva. Una experiencia. No intimidante, pero muy divertida. Una experiencia que es también respetuosa. O sea, no queremos que nadie que venga a las mesas se asuste de que nos va a tener muy encima. Simplemente es para disfrutar mucho más el juego, la coquetería, la seducción, ver estos cuerpos exuberantes de más cerca. O sea, yo creo que solo se gana cuando uno se sienta acá y viene a compartir de más cerquita con nosotros. Porque además el teatro también te permite eso, ¿no es cierto? Que sea una experiencia súper de uno a uno, súper cercana. A pesar de que esté un teatro grande, pasan hartas cosas de aquí para arriba. Así que está bueno, está interesante. Bien, yo creo que va a gustar mucho. También me meto en un momento en el público. Sí, yo creo que va a ser muy interesante para la gente. Creo que es un espectáculo muy grande. Las personas que deciden estar ahí, decidieron estar ahí. Entonces, un poco se entregan a este juego de que en algún momento algo puede pasar. No sabemos. Pero lo encuentro genial, muy divertido. Estar cerca de la gente, como transformar la experiencia también en algo que son parte. No solamente lo vienen a ver, sino que en algunos momentos pueden ser parte. Te encantaría poder estar ahí en esa silla. Es súper inmersivo. Yo creo que la gente, si puede, reservar alguna de las mesas adelante, no se la pierdan. Porque se ve casi como que estuvieras viviendo, como que estuvieras en ese cabaret. No que estuvieras viendo el montaje, la obra, cabaret. Sino que entras al cabaret mismo de 1930. Así que yo creo que es una experiencia maravillosa. Ver a todos los intérpretes encima, cantar, vivir con ellos. Totalmente recomendado. Totalmente recomendado.